hoy vamos a trabajar un clásico que ya muchas personas conocen es lo que llamamos en puerto rico el bizcocho al revés lo que en otros países también se conoce como bizcocho volteado de piña es una receta que gusta mucho y que tradicionalmente se hace con piña aunque también la podemos ver con melocotones y con manzanas los ingredientes son los siguientes estoy utilizando piña de lata cherries esta piña y estas cherries yo las he lavado previamente verdad tengo mantequilla que voy a derretir en el microondas y le he puesto un pedazo de papel plástico wrap para que no me salpique mientras la estoy derritiendo en el microondas tengo por aquí azúcar morena en este claro en este caso estoy trabajando con azúcar morena clara porque también conseguimos azúcar oscura en el mercado esta es una de las marcas esta de la tienda target y voy a utilizar un bizcocho previamente ya los que vienen ya de cajita verdad que ya mucha gente conoce me gusta mucho esta marca usted puede utilizar cualquier marca y el sabor que usted prefiera pero regularmente vemos este bizcocho con este tipo de mezcla de bizcocho amarillo y tengo por aquí la bolsita y tengo mi molde en este caso estoy trabajando con un molde en forma de corazón usted puede utilizar un molde redondo un molde rectangular un molde de tubo o un molde cuadrado esta receta es perfecta para que usted la trabaje con los niños porque muchas veces tenemos los niños en casa y los niños nos crean un poco de ansiedad y quieren ayudarnos en la cocina pues esta es una receta fantástica para que usted pueda trabajar con ellos en la cocina para hacer la mezcla de la cajita vamos a ver los ingredientes que tenemos en la parte de atrás y tenemos agua tenemos tres huevos grandes en este caso yo tengo cuatro porque estoy trabajando con huevos medianos pues entonces le voy a agregar un huevo extra porque son medianos y la caja me indica que debe usar huevos grandes huevos tamaño large y aceite vegetal estos son nuestros ingredientes para la mezcla que ya tenemos y vamos entonces a batirla en nuestra batidora vamos a poner primero nuestra harina y vamos a mezclar en velocidad baja vamos agregando los huevos que ya están a temperatura ambiente de uno en uno y entonces ponemos el agua y ponemos el aceite recuerden que los ingredientes y las cantidades van a estar en la parte de abajo de la cajita de información en el vídeo el agua la agregamos poco a poco y paulatinamente vamos a ir aumentando nuestra velocidad poco a poco pero cuando vayamos a agregar el agua por ejemplo vamos entonces a bajarla para que no nos salpique y no se nos haga un reguero extra verdad y entonces tuvimos un poco la velocidad para que se vaya incorporando y este es el primer paso que usted va a hacer vamos a bajar para continuar con el agua muchas personas la sustituyen por leche la sustituyen por jugo de piña yo estoy trabajando una receta básica que usted puede usar con sus niños y si usted tiene poco presupuesto pues entonces usted la puede hacer porque es una receta que está accesible recuerden que ahora estamos en verano y los niños están ansiosos y a veces pues como les dije hace un ratito usted no tiene nada que hacer o no tiene mucho que hacer con ello pues esto es una buena receta además que le gusta a todos los niños bien ya tengo mis ingredientes del bizcocho incorporado entonces voy a aumentar un poco la velocidad para aumentar un poco el volumen del batido ya yo tengo mi batido listo voy entonces a apagar mi batidora para poder limpiar los lados del envase y cuando apago mi batidora voy de velocidad en velocidad no voy de cantazo voy bajando los niveles ven verifico que todo esté mezclado y entonces voy a derretir mi mantequilla en el microondas para entonces colocarla en el molde entonces volvemos a verificar que esté todo mezclado una vez hemos apagado la batidora ven que esté todo integrado y entonces vamos a coger nuestro molde vamos a poner nuestra mantequilla a la mantequilla solamente le vamos a dar el tiempo justo no le de mucho tiempo porque si no se le va a quemar solamente vamos a darle el tiempo justo y una vez usted la tenga en el molde vamos entonces a mover el molde para distribuirla por todos los lados ven vamos a distribuirla y entonces ya yo tengo por aquí el azúcar y el azúcar morena al igual que la mantequilla o la manteca es lo único que usted presiona para medir ven la azúcar morena la mantequilla y la manteca usted la debe presionar para medirla ven para entonces para entonces obtener la cantidad justa vamos entonces a ponerla en el molde que nos quede parejo vamos a ir colocándola vamos a ir espalciendo la verdad poquito a poco es posible que necesitemos un poquito más así que vamos a buscar un poquito más para ponerle yo estoy trabajando con un molde pequeño si usted tiene un molde que desea usar grande rectangular por ejemplo pues entonces usted lo utiliza pero en este caso yo voy a usar para este molde la mitad de mi caja de mezcla y la otra mitad la voy a utilizar para hacer unos cupcakes así que en esta en este video nos vamos dos por uno y con la misma mezcla con la mitad de la caja vamos a hacer unos cupcakes recuerden que este azúcar con esta mantequilla es lo que luego se va a convertir en almíbar ¿verdad? y es el almíbar que entonces va a estar sobre el bizcocho esto es un bizcocho que se decora así mismo ¿ven? ya yo lo tengo mi azúcar acomodada sobre la mantequilla y entonces voy a colocar mis rodajas de piña voy a cortar una piña por la mitad para cubrir esos espacios que me quedan para que no me queden espacios en blanco ¿ven? y esto usted con sus manos lavaditas usted las coloca y en la puntita de este molde porque estoy utilizando un molde de corazón pues entonces voy a colocar la otra parte ¿ven? usted las acomoda de la forma en que usted quiera acomodarlas y entonces vamos a colocar una cherry entre medio de cada piña en los espacios de cada piña vamos a poner una cereza de las que vienen ya en los potes ¿verdad? que usted conoce y sobre esta mezcla entonces vamos a echar nuestro batido ya yo estoy precalentando mi horno y voy a poner entonces mi bizcocho no vamos a llenar el molde completo lo vamos a llenar hasta tres cuartas partes de su capacidad recuerden que los bizcochos tienden a subir vamos a acomodar la mezcla un poquito sencillo facilito ¿ven? sin complicaciones y como les indiqué con la otra parte de la mezcla vamos a prepararnos coque y necesita usted tener el molde de coque que es este que usted ven por aquí ¿ven? y los vasitos importante que usted tenga los vasitos para que usted los pueda hacer porque sin los vasitos es un poquito incómodo vamos a hacer dos o tres coque no vamos a hacer mucho y también los vamos a llenar hasta tres cuartas partes de la capacidad del vasito porque también ustedes saben que van a subir estamos entonces a seguir llenando los vasitos y si usted no tiene el aditamento que yo estaba utilizando para llenarlos que yo se los voy a presentar ya mismo pues entonces vamos a hacerlo de esta forma con una cuchara cuidadosamente este aditamento es un aditamento especial para coque se los voy a presentar ya mismito pero si usted no lo tiene lo puede trabajar de esta forma lo importante es que usted los haga vamos a tratar de no hacer mucho embarre ¿verdad? aunque siempre se nos puede llegar un poquito de mezcla afuera pero vamos a tratar de hacer el menos embarre posible la mezcla de la cajita le puede rendir para 24 cosquets y como les dije ahorita hay muchas personas que le cambian el sabor así que es algo que usted también puede hacer para que tenga diferentes sabores además que la mezcla de cajita viene en diferentes sabores que usted puede utilizar el sabor que más le guste y lo vamos entonces a poner hornear este es el aditamento que les mostré ahorita y recuerden que siempre todas estas compañías nos quieren hacer agradable la forma de hacer los cosquets y siempre se pasan inventando sus cositas ¿ven? este es de la línea Baked Delicious hace un tiempito que yo lo tengo y es para el cosquets estándar si no lo consiguen pues nada lo hacen como le enseñé con la cuchara ya yo tengo mis cosquets y para los cosquets al igual que el bizcocho usted le va a hacer la prueba del palillo que siempre hacemos generalmente y los vamos a sacar y los vamos a poner a enfriar sobre una rejilla es importante que usted no lo deje en el molde porque en el molde se le van a seguir cocinando en la parte de abajo el fondo ¿verdad? porque la bandeja está caliente a la bandeja estar caliente pues entonces sus cosquets se van a seguir cocinando así que lo vamos a retirar y a colocarlo sobre una rejilla ya tenemos nuestro bizcocho fuera del horno y recuerden siempre hacer la prueba del palillo es importante no utilicen un cuchillo lo que se usa es un palillo ven así como este largo no un cuchillo y entonces vamos a separarlo cuidadosamente del molde con cuidadito y ya yo tengo el plato donde lo voy a invertir ya lo tengo listo y recuerden que vamos a dejarlo enfriar antes de cortarlo no se consume caliente no se debe consumir caliente así que entonces vamos a voltearlo por aquí y lo vamos a voltear de un solo golpe vamos a poner nuestro plato centralizado y con nuestras dos agarraderas en cada una de las manos vamos entonces a sostener el bizcocho por debajo y a voltear cuidadosamente entonces sacamos nuestro molde y ya lo tenemos listo lo podemos centrar solo un poquito el mismo se desliza y miren como nos ha quedado espero les guste lo compartan le den like se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima en la próxima ¡Gracias!